El Ministerio de Gobernación, a través de una misiva, notificó a la Asociación Española Nicaragüense, mejor conocida como Casa España Club Campestre, el cierre temporal. Según el Ministerio de Gobernación, en periodo de suspensión, Casa España debe presentar los nuevos estatutos que regiran al club. Asimismo, la Asamblea General de la Asociación, presidida por el MIGOP, deberá elegir una nueva junta directiva. Además de la notificación, la Superintendencia de la Propiedad puso en aviso al gerente de Casa España. Se trata del licenciado Martín Castrío para que se haga presente este viernes por la mañana para presentar los documentos que tenga referido al inmueble donde se ubica actualmente la propiedad de Casa España. Según documentación proporcionada por Félix Jiménez, asociado de Casa España y exrepresentante legal del club, la responsable del Departamento de Registro y Control de Asociación del MIGOP, licenciada Franny Urey. Le citó de forma urgente en una reunión el pasado 8 de marzo, donde se hizo acompañar del gerente Martín Castrío, al cual no se le permitió. Fue en esta reunión que le informaron sobre la suspensión temporal. Además, de forma verbal le solicitaron información sobre miembros desde antes de enero del 2017, así como listado actual de los miembros con información personal. Jiménez asegura que el cierre injustificado afectará los derechos de los miembros, sostenibilidad financiera y estabilidad laboral. Casa España realizó de forma oficial su notificación de cierre a través de un comunicado. Dijo a sus asociados que, atendiendo las indicaciones del Ministerio de Gobernación, suspenderán temporalmente su funcionamiento hasta nuevo aviso. Estamos trabajando para normalizar las operaciones tan pronto sea posible. Como es costumbre, estaremos informando del desarrollo de las gestiones realizadas a través de los medios de comunicación tradicionales, reza la misiva. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.